Hay una banda muy borracha que no para, nunca le canta Somos románticos bohemios, te acompaño, ¿a dónde vas? No importa si sale un bote o un caruto, eso me da igual Esta vez el león va a festejar Hay una banda muy borracha que no para, nunca le canta Somos románticos bohemios, te acompaño, ¿a dónde vas? No importa si sale un bote o 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 un bote, eso me da igual Esta vez el león va a festejar Hay una banda muy bonacha que no para nunca de cantar Somos los más chico-bovenios, la compañero, ¿a dónde vas? No importa si sale un bote o un canudo, eso me da igual Esta vez el león va a prender acá Hay una banda muy bonacha que no para nunca de cantar Somos los más chico-bovenios, la compañero, ¿a dónde vas? No importa si sale un bote o un canudo, eso me da igual Esta vez el león va a prender acá Hay una banda muy bonacha que no para nunca de cantar Somos los más chico-bovenios, la compañero, ¿a dónde vas? No importa si sale un bote o un canudo, eso me da igual Esta vez el león va a prender acá Hay una banda muy bonacha que no para nunca de cantar Somos los más chico-bovenios, la compañero, ¿a dónde vas? No importa si sale un bote o un canudo, eso me da igual Somos los más chico-bovenios, la compañero, ¿a dónde vas? No importa si sale un bote o un canudo, eso me da igual No importa si sale un bote o un canudo, eso me da igual No importa si sale un bote o un canudo, las un bote o un canudo, ¿a dónde vas? Gracias.